¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más nunca la desobediencia, más nunca la desobediencia Así como yo la hice, dejándola abandonada Madre querida, madre de mi alma Tenerte a mi lado quiero, pero la distancia nos separa y no muero Será castigo, será condena, será mi suerte o maldición Esta vida que yo llevo, llorando a cada instante Madre te pido que me perdones de haberte abandonado sin saber Madre te pido que me perdones de haberte abandonado sin saber ¡Para ti, Leófila, Carlos que viene! ¡Por lugar al campo, ¡toda la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!